hola qué tal bienvenidos una vez más a nuestro canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión tenemos aquí una cámara una mini cámara el modelo es c2c que vamos a utilizar y vincularlo a nuestra aplicación bien iniciamos perfecto mi queridos amigos ya estamos de vuelta bien vamos a proceder a quitar nuestra mini cámara wifi que contiene nuestra caja bien aquí en las especificaciones dice cámara de casa inteligente cámara smart bien vamos a ver qué es lo que contiene o cuáles son las funciones características de esta cámara dice que es una cámara hd de alta definición cuenta con alerta o detención de movimiento soporta frecuencia de 2.4 para la conexión a internet cuenta con una ranura micro sd para el almacenamiento local hasta 256 gb también tiene lo que es visión nocturna hasta 33 pies conversación bidireccional audio bidireccional vista desde cualquier lugar almacenamiento seguro seguro en la nube opcional perfecto vamos a proceder a abrir nuestra caja bien al interior de esta caja contamos con un contacto de imán para colocar nuestra cámara en algún lugar que nosotros deseemos perfecto bien contamos con dos cajas dos cajitas en su interior de nuestra primer caja vamos a localizar nuestra pequeña cámara vamos a ver perfecto aquí tenemos nuestra cámara en la parte de atrás vamos a ubicar lo que es la bocina principal el altavoz el botón de reset la ranura para el micro sd y la entrada a la alimentación contamos con una base que se puede mover a los 360 grados e inclinación a 45 grados perfecto en la parte de atrás vamos a contar con el modelo el número de serie y nuestro código QR aquí tenemos el imán una vez puesta en algún lugar podemos pegarlo de la siguiente manera para poder así hacer las inclinaciones o ajustes que nosotros necesitemos perfecto bien vamos a ver que el interior de esta caja un cable de alimentación usb y su fuente o adaptador de corriente bien perfecto voy a conectar lo que es mi cámara bien perfecto bien perfecto bien perfecto vamos a descargar la aplicación llamada esbis yo en este caso pues ya tengo descargado lo que es la aplicación esbis Una vez descargada la aplicación, no tenemos que registrar Voy a salirme tantito de la aplicación para que vean como está el asunto Yo ya tengo registrado, bueno descargado, mi aplicación es BIS Una vez ustedes que la hayan descargado, pues van a entrar a la aplicación Y lo primero que les va a aparecer es esta pantalla Bien, en dado caso que no cuenten con la cuenta registrada Pues van a proceder a iniciar o registrarse, perdón Creando un nombre de archivo, ya sea el nombre propio de ustedes o algún otro nombre Van a ingresar lo que es la zona horaria Y en este caso es México Posterior a esto van a ingresar lo que es un correo electrónico O un número telefónico, dependiendo con qué se quieren registrar Una vez ingresados estos datos, se va a pedir que crean una contraseña Bueno, les va primero a su correo electrónico llegar un código de activación De cuatro dígitos, van a ingresarlo a lo que es en la parte donde los pide Le van a dar a aceptar Y posterior a eso, pues van a poner una contraseña Pues ya van a poder ingresar a la cuenta Y vamos a proceder a vincular nuestro dispositivo Y nos vamos a ir, ya sea aquí o en la parte de arriba Para proceder a escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de nuestra cámara Bien, vamos a picarle en esta parte Y aquí nos va a aparecer una lista de qué es lo que queremos vincular o añadir Bien, aquí nos aparece cámaras, mirillas digitales, algo así Pantallas, videoportero, NBR, DVR, focos o bombillas inteligentes Enchufes inteligentes, como la de un video anterior por ahí que hicimos Alarmas y sensores enrutadores, dice aquí Perfecto, en nuestro caso sería una cámara Vamos a ingresar aquí donde dice cámara Y aquí nos indica que escaneemos el código QR En la parte de atrás de nuestra cámara Y vamos a proceder a escanear nuestro código Ahí está Perfecto, aquí ya localizó nuestra cámara Ya aparece el número de serie El modelo Y vamos a seleccionar o indicar que nuestro foco está encendido Seleccionamos, le damos en siguiente Y aquí nos dice una serie de indicaciones que debemos de seguir Bien, vamos a darle en iniciar Por aquí dice conecte dispositivo hasta que se inicie completamente Vamos a indicar que el foquito o luz azul está parpadeando Seleccionamos, le damos en siguiente Aquí vamos a ingresar la contraseña de nuestra red Y le vamos a dar en siguiente Vamos a esperar tantito Y una vez que nos aparezca esto en pantalla Vamos a dar en conectar Una vez que aparezca nuevamente El número de serie de nuestra cámara Vamos a dar en conectar Perfecto Ahí ya se hizo la conexión exitosa Ahora vamos a seleccionar Escuchamos ahí que ya está conectado Exitosamente al wifi Vamos a seleccionar una habitación O un lugar donde nosotros vamos a colocar nuestra cámara En este caso sería Vamos a ponerle en oficina Vamos a dar en siguiente Configuration complete Welcome to EasyViz Ya está conectado satisfactoriamente a la aplicación y a la red Y por aquí pues ya aparece una serie de ajustes Que nosotros podemos activar o desactivar Ok, le vamos a dar en siguiente Y aquí nos indica que si queremos modificar la contraseña Vamos a crear una contraseña Bien, aquí nos indica que la contraseña de nuestra cámara Está en la etiqueta con seis letras mayúsculas Vamos a ver si es correcto Y sí, prácticamente aquí está Perfecto, vamos a modificarla Dice conserve la nueva contraseña en un lugar seguro Si olvida la contraseña no podrá recuperar Y no podrá visualizar las imágenes del video Desea continuar Dimos que sí Y perfecto Ya tenemos aquí creada la contraseña La nueva contraseña Para visualizar las cámaras Ya lo tengo aquí prácticamente en la aplicación Vamos a poner por aquí Nuestra cámara bien Y vamos a Entrar a visualizar Perfecto, aquí ya desactivé el audio Y como podemos observar Pues ya tenemos la imagen de nuestra cámara Ya estando en la aplicación Nosotros podemos Tomar una fotografía Grabar un pedazo de video Y activar lo que es El audio bidireccional En este caso silencie el audio de la cámara Y si yo me quiero comunicar con esa cámara Simplemente Activo lo que es el micrófono Y así ya Podré comunicarme Ok, voy a desactivarlo porque se está induciendo Y bueno En la parte derecha Vamos a encontrar una pestaña O una opción Donde nosotros Sí Podemos modificar La calidad Del video En este caso Le cambia a estándar Puede ser en alta definición Y bueno Tenemos Siete días Gratis de Grabación en la nube Prácticamente cuando nosotros Adquirimos la cámara Sbiz nos da Sbiz nos da siete días De grabación en la nube Posterior a eso Pues ya Se estaría Adquiriendo un plan Ya sea mensual O anual Para la grabación De nuestras imágenes O videos Hacia la nube También tenemos la opción De colocarle Una memoria Micro SD Hasta 256 GB Como ya Lo habíamos dicho Vamos a poder también Visualizar Modo de tensión De movimiento En este caso Para las modificaciones Vamos a irnos En la parte De aquí arriba De nuestra Pantalla Y vamos a ver El nombre del dispositivo Activar o desactivar El audio La luz De estado Que es el de color azul Las luces inflarrojas La notificación De alarma Si tenemos Activado lo que es La alarma Por detención Programación De notificaciones Bueno También podemos activar La detención De movimiento La sensibilidad De detención De movimiento Baja, media o alta Bien También tenemos La zona horaria Actualización De la hora El formato De fecha La red Donde está conectado Nuestra cámara Y el almacenamiento Almacenamiento En la nube En este caso Está desactivado Yo lo desactive No quiero que grave Por el momento En la nube Pues Bien Vamos a regresarnos En esta parte Donde dice Estado de almacenamiento Si nosotros Tuviéramos algún O si le instalamos Una tarjeta Micro SD Aquí estaría diciendo La capacidad De la tarjeta Y estaría Activado O desactivado La grabación Bien Que más La versión Del dispositivo El cifrado De imagen Que en ese rato La cambiamos Cambiar contraseña Voltear la imagen En dado caso Que Si nosotros Instaláramos Esta cámara En algún techo Estaría De boca abajo Tendríamos Esa oportunidad De poder Voltear La imagen En modo Desarmado O armado Es para Las notificaciones Por detención De movimiento Si nosotros Queremos activar La detención De movimiento Aquí la activamos O la desactivamos Notificación Sin conexión En dado caso Que el dispositivo Se desconecte De la red Podemos activar La notificación Para que nos avise En caso Que se desconecte Y bueno Pues aquí dice La guía de usuario Y viene aquí La información De nuestro dispositivo Que es el El espacio Que le pusimos Oficina Categoría C12 El modelo El número de serie Y el código QR Y dice aquí Reiniciar El reproducción Significa Si le damos En reiniciar Reproducción El dispositivo Va a reiniciar Nuevamente Y volver Pues a su estado Normal Y por último Pues eliminar El dispositivo En la parte De perfil Pues aparece Prácticamente El nombre La zona Correo electrónico Número telefónico Contraseña Ajuste de inicio De sesión O cerrar O cerrar sesión En mi albo Aparecerá La imagen Que nosotros Capturamos Podemos eliminarlo O compartirlo Y también Nos aparece El video Que nosotros Grabamos Hace unos momentos Bien En configuración General Podemos hacer Las modificaciones De idioma Modo oscuro Alerta Por correo electrónico Actualización Automática Del dispositivo Guardar Parámetros Del dispositivo Recibir Automáticamente Alertas Herramientas De configuración De wifi Comprobar La señal De wifi Configuración En modo AP Del dispositivo O Vista Directo Del LAN También podemos Compartir Nuestro dispositivo Con otros Familiares Amigos Compañeros Vecinos Etcétera Yendo a esta Pestaña que dice Familias E invitados En esta sección Vamos a encontrar Bueno Vamos a poder Agregar A los Invitados Amigos O familiares Una vez Que ellos creen Su cuenta Proporcionan El correo Electrónico Y nosotros Iríamos En esta parte Para poder Agregarlos Aquí Yo en mi caso Pues ya tengo Agregado lo que es Una persona Entonces aquí Sería agregarlo Por correo Electrónico O agregarlo Por un número Telefónico Le damos De continuar Seleccionamos El dispositivo Que le vayamos A compartir Y le damos A aceptar Eso sería todo Ok Nos regresamos Bien pues Prácticamente Esto sería todo Mis queridos amigos Espero que les haya gustado Este pequeño Video Tutorial De nuestra cámara Wi-Fi S-BIS Modelo C2C Es una cámara Muy pequeña Muy práctica De usar De importar E instalar En cualquier lugar O momento Bien Sin más Por el momento Nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima TAL 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 DE landfill AE